Música Vamos a estar como siempre en estos sectores de la revista Comenzando la mañana, sociales, noticias, actualidad, cartelera, en fin, las entrevistas en directo para poder compartir con información también deportiva. Vamos a hablar de Guavirá porque la afición deportiva, más allá de lo que dejó la temporada 2015 con un equipo que aún todavía no ha logrado dar ese puntazo o tener, como quien dice, un rendimiento de mitad para arriba, pero Guavirá tiene su hinchada, Guavirá tiene su afición, Guavirá tiene que estar en primera y todos auguramos naturalmente de que el plantel rojo pueda conseguir esos resultados que espera este hombre. Hablamos de Picudo, Federico Justiniano, es jugador de Guavirá y que estuvo hasta hace poco en Destroyer, ficha Guavirá a este entrenador con esa posibilidad de que pueda alcanzar, retornar al seno del fútbol profesional boliviano y naturalmente dar ese paso importante y no solo eso, retornar, sino también mantenerse en la categoría. A propósito de mantenerse en la categoría del reinicio de las actividades de esa primera semana que ha tenido de trabajo Federico Justiniano, conversó y habló sobre el tema. Guavirá va a volver al fútbol profesional boliviano, con él conversó comenzando la mañana. Creo que contento porque estamos trabajando bastante bien de los fundamentos básicos de nuestro fútbol, es la parte física, así que estamos trabajando duro, fuerte, pero pensando que esa va a ser nuestra arma para llegar al objetivo que es volver a Guavirá a la liga. Estamos en ello, nos falta uno todavía, pero esperamos que el transcurso de esta semana pueda llegar. Así ya estar completo y pensar solamente en prepararse bien y tratar de estructurarlo bien el equipo, más que todo en la parte física y después, bueno, en la parte futbolística ya llegar bastante bien para primero los dos partidos del ACF que tenemos, que nos van a servir de eso para agarrar un poco de ritmo y después, bueno, el nacional ve que es nuestro principal objetivo. Vamos a ver, ayer yo tuve una charla con el presidente y estamos viendo casualmente eso, así que todo está planificado, esperamos que se pueda cumplir, que el tiempo también nos ayude y no nos vaya a hacer una mala jugada para terminar la planificación de la mejor forma. No solamente conmigo, sino porque se ha conformado un equipo que tiene entre juventud y experiencia, así que por eso se han traído jugadores con experiencia, los cinco que pretendemos. Ya hay una gran parte de acá, así que se lo ha combinado y esperamos que eso dé su fruto y que Dios mediante podamos ya desde junio pensar en cosas más grandes como es la liga. Creo que el presidente ha hecho los esfuerzos necesarios a pesar de que no ha tenido tanto apoyo y que nosotros siempre lo dijimos, pero bueno, la gente está reacia, cree que no vamos a llegar y como le dije a los jugadores, llegaremos con los que quieran y con la gente que quiera, vamos a llegar. Muy bien, estamos distraídos enseguida, vamos a tener una nota espectacular aquí para hablar del tema de seguridad, porque es importante qué balance podemos tener con el coronel director de la unidad operativa de tránsito, es importante todo ello. Pero vamos a seguir con el tema de Guavirá. Se recuerda usted a Antonio Cotocat Torres, un jugador muy importante dentro de las filas azucareras. Tiene todo ese interés de poder conseguir que Guavirá retorne al fútbol profesional boliviano con la ayuda de Cotocat Torres y todo el plantel, naturalmente que se puede conseguir. Sí, creo que volviendo, después de unas merecidas vacaciones, creo que volviendo con todos, sabiendo que no espero un difícil torneo y con las ganas de poder volver a Guavirá primera. Esperamos que este año nos den lesiones, que esté, como quien dice, 100 puntos y veamos ese torre creativo y que sea el aporte que necesita Guavirá para retornar. Sí, eso es lo que queremos todos personalmente y ojalá Dios quiera que no aparezcan lesiones. Y nada, creo que en esta pretemporada vamos a trabajar bien, vamos a prepararnos de la mejor manera para que eso no suceda. Dios mediante, esperaremos armar un grupo fuerte con lo que han llegado y poder cumplir con el objetivo que es volver a primera. Y el tiempo que le decimos, la calor. Sí, está sofocante, creo que acá la sentimos un poquito más por el tema de la humedad, pero nada, creo que estamos trabajando bien, eso va a ser la base para lo que se nos viene. Sabemos que va a ser complicado, hay equipos que se han reforzado bien, pero nosotros tenemos lo nuestro y vamos a luchar contra todo para poder volver a Montero a que su equipo esté en el lugar que nunca debe bajar. Y que sobre todo este año el público vuelva al campo. Sí, eso más que todo, creo que la gente de Montero tiene que apoyarnos más, creo que también necesitamos de ello, creo que es un plus aparte que el estadio esté lleno, que la gente esté alentando y nada, creo que con resultados la gente va a volver al estadio y Dios mediante, estamos trabajando para eso, para poder llenar la caldera y así podemos festejar todo. Antonio, es que vos venís equipado, ¿verdad? Para soportar el calor. Sí, creo que sí. Aquí tenemos, mira, aquí tenemos el termo tradicional, con la diferencia que no dice Asunción, sino Santa Cruz, ¿verdad? Sí, creo que. Es que se mitiga el calor con esto, con agua fría, ¿verdad que se mantiene? Sí, creo que podemos un poco superar el calor, que está muy sofocante, pero después del entrenamiento y nada. Vamos a tratar de darle mucha alegría a la gente de Montero. Este grupo va a tratar en cada partido de dejar a alma, vida y corazón para poder lograr el objetivo que el año pasado se nos truncó, pero somos conscientes de que este año no puede pasar y estamos trabajando duro para conseguirlo. La mejor de las suertes. Muchas gracias. Gracias.